MADDESTI QUE NO NACIENDO MADDESTI QUE NO NACIENDO MADDESTI QUE NO NACIENDO Subidos arriba de los dos MADDESTI QUE NO NACIENDO MADDESTI QUE NO NACIENDO ¿QUÉ? ¿QUÉ? Hola MENCHI ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Pues creo que voy a tener que ir al hospital ¿Qué pasa? Si no tienes nada que hacer, échame un cable Explícame, ¿qué ha aburrido? Ay, Lu Voy a morir de un infarto ¿Hoy Polago no quiere relajar contigo o qué? No sé, parece que no Bueno, yo le dejo su espacio Y querrá hacer sus cosas ¿Puede ser este el final de la relación? Si crees que le pase algo, avísame y yo lo pongo Algo de felestino Vale, lo tendré en cuenta, Lu Me muteo, ahora vengo Voy a pegarlo así y me veo otro susto Pobrecillo de la Mayichi, tío Pobrecillo de ti Vale, estás pidiendo forma Este lateral me está gustando como ha quedado Bueno, y pensad que aquí van a salir unas cuantas raíces Que te cagas No, no serán simétricas Porque es un árbol sagrado ¿Eh? Nació después de los dolores Y tenemos que darle un toque guapo A ver, natural, no tiene que ser simétrico Hola 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 ¿Qué pasó, eh? ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Por qué? ¿No debería hacerlo? No, sí, 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 sí Tengo que hablar así para que no me asustes No, no, tranquilo ¿Seguro? Sí, estoy bien, no te preocupes Si te pasa algo, me avisas, eh Sí, claro Vale, vale Pues ya está Ahora se ha relajado Entonces lo siguiente es un susto Qué guapo que me está quedando esto, tío De verdad Esto no me gusta decirlo Pero creo que está quedando guay Ahora no sé cómo voy a hacer la parte lateral O sea, la de los portales Hombre, podemos aprovechar ya que tenemos esto así Eh, eh Pero el problema es que está justo en mirador en esta altura Y eso no sé si mola Hombre, hacemos como una especie de escaleras Porque no creo que quede un cristal aquí pegado, ¿sabes? Vale, esto falta Lo termino y le aviso a Magici, ¿vale? De referencia Esto es así, perfecto Liso Esto es así Ok Y esto por último O sea, que está simétrico Magici Eh, ¿puedes venir al portal a ver si te gusta? Cómo he hecho esto Ay, yo estás fuera de servicio en este momento Ay, tío A ver si te gusta, a ver si te gusta, gano Voy Mira, voy a hablar con Fola, eh Que esto es muy raro, eh Magici Bueno, no sé Yo es que no lo quiero molestar Mejor quiero estar solo Yo voy a ver lo que me has pedido del portal Pero yo no quiero molestarlo En plan, si él quiere estar solo yo le dejo su espacio No sé qué hacer Si voy le salvo Pero es que a lo mejor va a parecer que estoy todo el día encima Es que no quiero molestarlo Le dices Oliwi Ubu y te vas Imagina que nos ve y se mosquea en plan, ¿qué haces con mi chica? ¿Tú crees que se puede poner celoso? En plan, le has dicho Ubu a mi novia Es que le has dicho Ubu a mi novia Con que Ubu, ¿no? Con que Ubu tú, ¿no? Así Como he quedado Vale, pues ya estoy entrando Oliwi Ubu Ven Oliwi Ubu Hey, pues ha quedado bastante bien Te mola ver Sí, está muy guapo He visto el toque azulado Me flipan los cristales en blanco ¿Verdad? Es que da un toque... Sí Mucho mejor que si fueran, por ejemplo, en... Hubístico 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 Era la madre, ¿no? Era la... Era la admin, ¿no? O sea, que a la admin no le ha gustado mi base A la admin no le ha gustado Eh, dame un segundo, ahora venga Vale Vale, chicos, Mayichi va a hablar con la administradora Y va a convencerla de que esto es bonito ¿Te gusta? ¡No! Pero como no te va a gustar O sea, no me lo puedo creer O sea, me voy ahora mismo De verdad Súper Súper Ofendidísimo Súper ofendido, tío No sé qué clase de administradora tiene Mayichi Pero me ha ofendido muchísimo No, no lo tengo Lo voy a tener... ¡Ahí! Te lo juro que me has asustado ¿En serio? Sí Pues voy volviendo Pero... Me está molando mucho lo que estás haciendo, eh Me mola ir viendo los avances Vale, yo creo que te guste Vale, yo creo que te guste ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, May? ¿Cómo estás? Dos, tres Bueno, derruta, la verdad ¿Derruta a Pokémon? Derruta a Pokémon, sí Yo le he dicho en un momento a Mayichi Oye, Mayichi, ¿te gusta cómo está creando la base? Y escucho al fondo ¡No! Y yo, ¿cómo es que...? Y ir a la admin ¿En serio? Sí, te lo juro Te ha dicho mi admin que no te ha gustado, eh Sí Me cae un poco de... Mi suegra de Minecraft, ¿no? Un poco La Pokésuegra, tío La Pokésuegra ¡La Pokésuegra! ¡Tu Pokésuegra, tío! Es tu Pokésuegra, tío La Pokésuegra, macho Pues nada, ¿qué tal lleváis la tarde, chicos? Joder Estáis ahí... A vuestro mismo, eh Pues mira, mira esto que estoy haciendo Mira, vente para acá, vente para acá A ver qué te parece No, no puedo, estoy pillando... Un montón de... Esto es tipo... Tipo guapísimo No tipo ni fuego ni... Guapísimo Tipo guapísimo, tío Tipo guapísimo, tío Como concepto me parece la polla, eh Es que tipo guapísimo, tío Tipo guapísimo, tío Tipo guapísimo, joder ¿Por qué no se me ha ocurrido ambientes eso, tío? Tipo guapísimo A ver, venga, ¿me lo enseñas o cómo...? Sí, mira, mira, mira Por los laterales, fíjate Vale, esto es... Esto tiene que... Imagina cuando tú... Cuando tú... ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¡Amico! ¡Amico! ¡Hola, amigo! El chino ese habla mejor que yo Bueno, a ver Esto cuando tú vuelves de vacaciones Imagina estará finiquitado Entonces, vamos a ver Hay dos portales, ¿vale? Derecha, izquierda Sí Y, si te fijas, en la mitad... De mitad... Este medio círculo Es azulado Ajá Y la otra mitad del círculo, rojizo Si te fijas, hasta aquí mismo Todo es azulado Fíjate en las linternas Oh, mamá, sí, sí ¿Veis? Y aquí también Y los portales son simétricos Azul para un lado, rojo para otro ¿Qué tal vais? Muy bien Me está enseñando... Su proyecto X No, perdón El proyecto X ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a verlo? A ver... ¡Najichi! ¡Ja! La azulada... Venga, sí, sí, sí Claro que sí Bueno, a lo que vamos Me estoy concentrando ¿Sabes lo que te pasa? ¿Qué? Es como muy leve Yo creo que un random Es posible que no lo note ¿Sabes la diferencia? En plan... ¿Pero cómo un random? ¿Quién aquí es un random? O sea, una persona que venga volando Y diga... ¡Oh! En la sala del team tenemos... ¡Ah, mira! Esa es la torre de mierda Que ha hecho Fallagor03 Y esto... ¡Uh! ¡Qué guapo! Van a decir... ¡Qué guapo está! Pero la diferencia entre el rojo y el azul A lo mejor no hay mucha diferencia Pero a ver... O puede que ser que sí, eh A lo mejor... Te está hablando una persona Que no tiene puta de Minecraft No, pero... ¿Tienes idea, tío? Bueno... No, pero sí, eh Sí Vale, vale, pues no te guste, tío Esa es... Esa es... Gracias por tu opinión ¿Se puede? ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! Hola, Cristinini, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Cristinini? Oye, no me estaréis quitando a mi compañera, ¿no? Que me están diciendo cosas y... Cristinini, solo... Solo faltas tú ¡Fuera! 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 Sí, sé las noticias Sé las noticias Ah, vale, vale Enhorabuena Gracias ¿Me voy haciendo un vestidito, entonces, o no? Hombre, todavía... ¿Tan rápido no van, eh? ¿No? ¿No van tan rápido? Vale, vale Hay que ver, hay que ver primero las cosas Con un vestido, pues, para los domingos Las paellas de los domingos Y esas cosas Jolín, me di ahora para comerse una zanahoria Me la comemos más rápido en la vida real ¡Me cago la p***! ¡Qué guapo, por favor! Me tienes que enseñar eso, Lu Es lo mismo Pues esto lo que tienes que hacer es... Que, a ver, ¿cómo te lo digo esto? Eh, es que... ¿Sabes lo que son los catapoints? ¿Los qué? Los catapoints Los catapoints Ah, los catapoints, sí Los catapoints Los catapoints Los catapoints Los catapoints Claro, claro, de toda la vida Los huevins Yo... Yo tengo que... Hacer presión ahí Tengo que apretar Y conforme... Vas apretando... Esto ya te sale esta voz, ¿sabes? Y claro, puedo estar así un ratito Pero tampoco tanto Me voy apretando... Soltando un poco... Ya, ya está bien Tengo una anécdota contigo, Lu Sabes que fui hace poco, por cosas de Omen Tuve que ir a un proyecto que están haciendo y tal y cual Sí Y conocí unos chavales que te conocieron por haber hablado contigo Porque te preguntaron cómo tenías montado el setup y tal Sí Y me hablaron unas maravillas En plan, como lo tenías puesto Me dijeron que era increíble Y sí, sí, te admiraban muchísimo Y que les encantó Y bueno, ni hablar de lo contentos que estaban de haber hablado contigo y todo Joder, qué bonito Lu, hoy se duve a dormir mucho más feliz Sí ¿Ya ves? Sí, sí Hoy duerme, Lu, muy feliz Ya te digo, total La maravilla que me tenía y lo bien que les habías explicado todo y tal Y muy mal... ¿En serio? Sí Se llevaron muy buena impresión de todo Es que también soy un flipado con la tecnología, entonces Es por eso Sí Estoy flipadísimo con la tecnología, siempre me encanta Disculpadme, pero voy a salir, que si no... Me van a perder Muy bien, Lu Que... Mañana... Estar por aquí, pasatelo bien, Fola Y... Mañana... Chicas Estar por aquí Por si necesitáis algo Me avisáis, ¿vale? Venga, vale, guapas Al día siguiente, eh Bueno, pues vamos a ir entrando O sea, voy a ir vaciando un poquito lo que es el inventario Porque quiero ir del tirón al... Al... Al nether Esto, tío Tengo unas ganas O sea, la pobre... La pobre Lily Pues como no está Pues tengo que hacer yo un poco de orden en esto Y como no quiero hacer más cosas Adelantarme a esto Porque está Lily Sin PC Loser, 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 loser ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo está? ¿Qué pasa, ven? ¿Me dejas dos minutos que me organice el inventario y nos vamos? Sí, claro, claro Estoy aquí... Puede que sí Vente a mi casa y mira los cofres Porque creo que sí que tenía... No sé, seis Pero... Pero tengo, tengo Me gustaría pillar Aunque sea Solo un disco, tío De Big Step Te cojo un seis, ¿vale? Yo también lo quiero, tío Yo también lo quiero, eh Hoy no hay roll, ¿no? Hoy no hay roll, tío Estoy tan contento Bueno, puedo hacer una cosa también Ahora que lo pienso Puedo irme hacia el portal ¿Dónde está el templo acuático? El templo de Primarina Y podemos empezar ahí Vale, pues ¿Qué coordenadas es? Vamos a... Menos doscientos ochenta y ocho Se emite ciento veintinueve ¿Cómo? Menos doscientos ochenta y ocho Si apaga Hacia allá Hacia allá Hacia donde yo estoy yendo ¿Me ves? Venga, loquete Me daría hasta pena matar a los Brute Piglins estos, eh Pero yo no sé muy bien cómo funcionan ¿Cómo va ese mob? Cuéntame Es un mob como el Piglin normal Pero... Pero está vestido de negro Y tiene treinta corazones Y te puede reparar un hacha de hierro De hierro, perdón De oro y ya está No es... A ver, que como tal no es para tanto Es una novedad O sea, que es un poco... Es un poco una bestia más parda Pero nada más, ¿no? No es para tanto, o sea, yo... Me habría molado que pusieran un mob... O sea, tocho, rollo... Tamaño... Un Brute, pero gigante Van a estar fuertotes, eh Totalmente Tío, tío, o sea... O sea, hola, hola, hola Mientras me estabas escribiendo Me han venido tres Y me han dejado a... Uno ¿En serio? ¿Tres a la vez? ¿Más de uno a la vez? En una fortaleza He matado ocho o nueve ya Joder Sí, sí Es difícil, eh Mola muchísimo Pero... Me siento... Mal Porque me han dejado a uno Tres ¿En un mismo bastión? Sí, yo voy a espada, eh No voy a arco Porque claro, arco te hace ese... Te hace esto típico Y cualquier cosa de Minecraft pierde la... El arco está roto, lo tienen que nofear Pero... No sé Bueno, vamos con cuidadito Vamos con cuidadito Sí, sí, hay que ir con cuidado Pero que es... Me da... No sé Lo mismo soy yo el problema Es que quitan muchísimo, eh Pero no sé Tres y un corazón Vamos intentando Hemos hecho el portal al sur Por fin De la Granja Pipemarina Y de ahí vamos a tirar Estamos en el sur ya Muy bien Vejillos Muy bien Si queréis os digo Hacia dónde voy yo Para que vayáis en dirección contraria Yo estoy yendo hacia el... Oeste Vale Hacia sur oeste Sí Si os vais al sureste Vale, vale Vamos sureste entonces Sur Sur o por ahí Cuidate Jolín Colilitras Qué valor, tío Venga Camino 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 Te sigo Warper Forest Uh, qué guapo Como mola Oye tío, volar aquí es precioso, eh Sí Mola un montón Aquí, bastión Derecha A tu derecha Lo tenemos, vamos Esto tiene que ser nuevo, eh Por... Tiene que serlo Si Vale, te veo contigo Muy contigo Venga, vaya a estar Ya tenemos tío Vale, bien, 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 bien Gente, vamos Los tenemos, papi Los tenemos, chingos Ahora sí que estoy interesado, eh En vuestro gameplay Estaré atento al tabulador Y no me vayáis con el arco, eh No me sé Ahí viene, ahí viene el bucho, eh Hostia, bruta Vente, vente, vente Vente, vente No, sin escudo Sin escudo Sin escudo Ostras El escudo yo no lo llevo Esto es muy fácil, eh Es súper fácil El escudo yo no lo llevo Pero te lo debería de bloquear Te lo bloquea, lo he visto Cuidao, qué cosa más guapa, macho A mí me mola, eh Me mola bastante, eh Me mola bastante Es una tontería, es un reskin Pero le mete dificultad Sí, sí, total Pero... De la variedad, está guapo Está guapo A ver ¡Netherite! Creo que el loot está un poco mejor que antes, eh Yo llevo ahora mismo Llevo dos Llevo un bastión solo Dos denuncióndoris Nice Pues ya lo hemos visto Muy bonito, eh Hombre, pero... Que a mí cuando me han dejado un corazón Ha sido entre tres Uno Uno entre dos Porque si te bloquean Buscaros un final Y con escudo Buscaros un 6 versus 2, ¿no? Digo yo, Lu, yo... ¡No! Y con escudo, ¿sabes? Claro, te digo una cosa Yo porque venía aquí sin escudo Vengo con totems Eso sí, eh Pero... Es que vienes con fuerza 2 Y que... Lo del totems es una chetada ahora, eh ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque te dan fire resistance cuando mueres Es una chetada, tío ¿En serio? Wow Sí, en bedrock es igual En bedrock dicen O sea que la gente ya lo... Oye, pues... Qué menudo buffo, ¿no? Hombre, es un buffo muy bueno, eh Pero te digo una cosa Lo que deben hacer es Buffar el totems Más aún, si quieren Pero que nerfen la forma de conseguirlo No puede ser Que en permadez Tuviésemos Los 3 Un baúl entero de totems Fue muy bestia Fue muy bestia Fue muy bestia De hecho, me imagino una regla, tío Rich va a vetar los totems Desde el día 0 Oye, a ver esto Mira, 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 mira Más deadrock, mira Vente conmigo, me calma Es que justamente los pillas tú, tío Es que claro Es que pasa una cosa Si fuerzas la situación Ya estás predispuesto al combate Preparado, mentalizado A mí de repente Me han venido 3 por la espalda Uno de frente y dos por la espalda ¿Sabes? De repente Me he estado en una situación En la que Mmm Me he puesto un poco Contra la espalda y la pared Ahí está Mola, mola, mola Seguid jugando Y ya tendréis una situación vertiginosa Yo quiero Yo quiero el disco, eh Lo quiero Sí, tío Un pickstep aquí Es que tienen un montón de vida Los malditos Estaríamos porque te dropeas el pickstep El... ¿Ves? 25% que te lo dropeo O 10% Ya estaría, ya molaría Creo que me acabo de encontrar El bastión del Lodstone 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 es el bloque Que además de que es muy bonito Que me parece que es su única utilidad Puedes marcar una brújula Y... Ah, vale Es que lo de... Y te lleva al sitio Sí ¿Ya está dentro? O sea... ¿Ya hay un bastión con ese... Con ese bloque ya hecho? Sí Está en un cofre Mola, 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 mola Está buen Espero no leer por ahí un mensaje de... GON89 Ha muerto Ha sido estacionado por Brutpill No, no, no Estaría guay, la verdad Bueno, no te digo nada a ti, Lu Porque claro, como eres el permacampeón Anda, ya Me voy a pasar perfectamente Jajajaja Jajajaja Permacampeón Jajajaja Venga, chicos Un abrazo te anda Igualmente Chao 346 minutos más tarde Esto es nuevo porque está cayendo la lava, tío Vale, ya veo... Aquí ya veo bastión, tío Uh, vale Que está en la zona más... Está en la zona azulada Sí, sí, sí Está en la zona azul, sí, sí Te estoy viendo Hay un montón de gluten estos Sí, pues espérate Vamos a la parte de arriba Espera, espera, espera Sí, si quieres... Mira, espécie, voy a quedar más arriba Porque... Mira, aquí justo en la parte de arriba, ¿me ves? Te veo... Mírame Desde aquí no nos ven Voy a pegarme ya la... La madura Vale Vale Vale, 81, Dios Oye, por qué exploración segura estamos haciendo Está bonita, eh Uy, ostres, pinta grandote, eh Dios, aquí está... ¿Esta es la entrada? Hay un boquete Estas son entradas, tío Sí, sí, sí Sí, sí, entramos Entramos A ver aquí Mira, 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 aquí hay uno Vaya Toma, brote, ven Pega ni dura, eh Ostras... Sí, tío, dura... Mira, a ver... Eh... ¿Pickstep? No... ¡Eh! Magnetita Más netherite, tío ¡Pickstep! ¿Viste? ¿Viste? En este cofre, tío Acabo de coger, tío Ya vemos, pickstep Tenemos pickstep Let's go Pickstep has fired ¿Seguimos explorando? ¿O...? ¿Qué es otro pickstep? ¿Buscamos otra fortaleza? ¿O...? Yo me ría uno para mí, eh La verdad ¿Cómo mola el nether ahora, tío? Es increíble Está muy chulo, tío, totalmente Vale, esta... Tenemos otra ¡Oh, perfecto! ¡Ojo! Mira el bloque ese de... Montículo de oro Sí, vamos para allá ¡Ojo, ojo! ¿Esta es de cero también? Un momento Esta parece que sí, eh Ojo, espera, eh Que se me lía ¡Me matan tú, loser! ¡Me cago en mi... ¡No! He intentado salir volando, macho Y no me han dejado Pero al menos... Lo menos es que sea bruto, hombre Vale, te voy para allá, tío Vale, sí, ya te veo Ya veo las cosas ¡Te están pillando todo lo que tenía, eh! Están cogiendo todo lo que tenía, eh Mátalos a todos Vale, vale Tengo cosas tuyas, eh Un momentito Necesito... Es que... Miren los brutes Dios mío Me están acribillando Es que había un montón, tío He intentado aterrizar ahí Donde Loret ¡Dios! Tenía un montón de equipo tuyo, tío Haz un portal al Nether ahí y tú me voy por el mundo normal volando Y te alcanzo ¿Hazlo aquí mismo? ¡Vamos con el campeón de Infermadez, chicos! ¡Infermadez, Champions, man! ¡In Champions, man! Nos salva el equipo y la vida si hace falta, gente ¡Anda ya! Venga, voy a poner aquí Luke para que sepa que no... ¡Vamos, Luke! ¡Coge! ¿Y mi tridente? Ah, no, que no... que no tenía Mira Sí, sí, sí Mira, aquí hay dos cofres siguientes desde arriba del todo, podemos Desde aquí arriba Justamente Para que hay un cofre, vamos a ver Tiene que salir, eh Otro píxtel Sí, aquí tiene pinta de que va a haber píxtel, eh Mira, para demostraros que no se puede con un brute... Tradear Ellos cogen esto, pero los brutes no ¿Va a bajar luces? Venga, estoy contigo ahí, eh Sí, ahí está Píxtel, ahí tienes, tío Ahí tienes píxtel ¡Vamos, Luke! ¡Vamos, Luke! ¡Amico! 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 ¿Tienes muchas zulkers? Tengo... tengo que hacer Te da... te da... porque nos podríamos matar y volver a casa ¡Uf! Es una jugada buena y podemos hacer una prank ¡No, no, no! Nos tiramos a la lava los dos a la vez Calculado Venga, tío, y pongo ¡No, Gona! Y... y yo también muero ¡Uf! ¿Sabes? Pones ahí algo en plan... Y... y palmamos los dos ¡No! ¡Es buenísimo! Voy a hacer uno, voy a hacer uno Como así... voy a soltar aquí todo esto O sea que tío, esto es demasiado Meto todo y ya está ¡Se viene, chicos! A ver, ¿dónde estás? Venga, tío, hacemos un... Salto y... ¿Qué me das? ¿Tres segundos? Sí Está todo, ¿no? Está todo Eh... vale, eh... me tiro Venga ¿Listo? Ponte... ponte tres puntos al símbolo y lo metas ¡Sí! ¡No puedo creer! ¡No! ¡No! ¡No puedo creer! ¡No! 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 ¡No!